Marco Madrigal y el Corazón del Perla 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 Para decir que. Que aquí a la luna. Está corta la distancia. Que no puede compararse. Con lo que sea mejor. Que aquí a la luna. Ya me hace suficiente. Pues yo sé mi camión, estás dando en el sol Y solo digo, con el alma enamorada Que contiene mi corazón, que ha notado el amor De aquí en la luna, es el amor de la distancia Que no tenemos para ser, con lo que siento estoy De aquí en la luna, se me hace lo que siempre Pero yo sé que mi cariño, es más grande que el sol Y solo digo, con el alma enamorada Que contiene mi corazón, que ha notado el amor Marco Madrigal y el corazón del Perla Corazón del Perla Corazón del Perla Corazón.